Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para quemar mi vida la ilusión que me trajiste, para sentirte guía, guía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, tus amarras como garfíos, como garras que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor. Siento las cadenas arrastras, en la noche callada, que se hable en iluminada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. No pichas. Provincialita mía. Ayuda con la mitad si quieres, pero esa es tuya. Y es tan fría, que al menos recuerdo tanta luz sobre mi luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garras, como garras, que me ahogan en la farra, de la playa y del dolor. Si siento tus cadenas arrastras, en la noche callada, que se hable en iluminada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Por, pon ceniza, 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 ceniza. Pon en el, en el, en el otro. En el YouTube y... Ya hay que cantar esas en el metro. Como el YouTube.